Bueno, ya vuelvo a poner el video después de que ya les enseñe cómo hacerlo ¿Por qué? ¡Ahhh! Mi abuelita Ya está Esta es la sombrita, ¿qué carita tiene? Un osito Un osito gris ¿Cómo pareció? Un oso del ártico Venga, ya está Ahora sí va a tener dónde pescar ¿Y ahora dónde lo van a poner? ¿Lo van a poner aquí atrás de la puerta? Sí, por eso ¿Qué se ha hecho? Es para cargarlo ¡Ah! ¡Es eléctrico! ¡Órale! ¿Y da vueltas? Supone que lo mostré A ver, ponlo ahí Ahorita que lo carguen Ahorita que lo carguen Ahorita van a ver ustedes Cómo trabaja Ahorita vamos a subir A la pulgosa Te vas a subir allí ¿Para qué? ¿Qué dijo? No, extensión ¿Una extensión? No, extensión Porque está muy cortito ¿Aquí? Sí Ah, se fue el mono para allá El mono se fue en el En el de este Ahí está ¿Qué? Pues es que lo jalaste pues Abajo de la puerta No respetas ¿Qué va? Uy, se baja bien rápido Y ahí está un desmadre ¿Qué desmadre hiciste? Nada, que la tapadera La mía no se baja Con tres ¿Qué? ¿Trapadera de qué? El baño Ah Pongo a cargar ¿Ya es todo lo que falta? Sí Ahí a cargándose Aquí dice que va a ser como Para arrullarlo también Sí Estás volada Estás volada Necesitas que se cargue yo creo Y dónde está el motor entonces Allá abajo No lo he puesto en el stop En el start digo Ya ves Ahí está Era Para allá Para acá Para allá Para acá Si no está en reacción Ahí está Yo le voy a poner turbo Y después le voy a poner una rodilla Para subirle al spark La defensa Como la genita La red y la tumba El chuchuchón Arale La música Después le cambio el cassette Y le pongo nuevo el chelino Es un muñeco Es un muñeco Es un muñeco Es un muñeco Mateo lo va a marear su toro mecánico ¿tiene el light? dice a lo mejor si no necesita que se cargue ahí va 4 esos 5 para que son no se para el rato para el rato que se cargue voy a ir para que crezca que está en el manantial del sahara ¿tiene los papelitos de contra? ya está despacito ¿cuántas velocidades tiene? 4 4 está ya cuando está más grande le pones el turbo ponte ahí para tratarte con él ahorita que ahí ya son 5 minutos ahí está despacito ahí está despacito le va a sentar así ¡Suscríbete al canal!